Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, feliz día jueves, 30 de septiembre, espero que hayan comenzado una mañana de jueves espectacular, vibrando, sintiendo, brillando, evolucionando y expandiéndose a un siguiente nivel. Vamos a seguir compartiendo los principios de la saga de la voz de tu alma, y en esta mañana de jueves vamos a compartir un tema nuevo de estudio, que estuve repasando yo también, que estuve estudiando, y digo, bueno, lo voy a compartir con los televidentes, porque me parece sumamente importante hablar de esto. Y, bueno, por momentos me asusta compartir esto, esta técnica, porque es una técnica que mal usada puede traer más problemas de los que hay. Pero, lo voy a hacer porque creo que aporta si la persona ya viene estudiando la saga desde hace un tiempo. Si vos sos una de las personas que estudia la saga, y ya la primera parte que leíste la entendiste, creo que no vas a tener ningún inconveniente con esto. Así que, bueno, yo lo comparto en primer lugar bajo ese principio, ¿vean? Bueno, generalmente, hay un mensaje de Jesús que dice que somos dioses, pero lo hemos olvidado, ¿no? A veces es bueno recordar lo que la mente y el alma ya sabe, que está guardado en algún lugar, pero que necesita que se haga un clic mental para que todo eso vuelva a aparecer, ¿no? Como me pasó a mí, por ejemplo, cuando tuve que andar en muletas, nunca en mi vida había andado en muletas. El día que agarré las muletas, me costó una hora, y ya en la segunda, tercera hora andaba con las muletas como si hubiese andado toda la vida, ¿no? El poder de la mente es increíble, para donde se lo quiera mirar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los seres humanos, somos víctimas de nuestra realidad. También somos creadores de la realidad y somos co-creadores de esa realidad. Un gran poder requiere de una gran responsabilidad. Y este aquí es lo más importante, que esto que ustedes van a aprender ahora requiere de una gran responsabilidad, para evitar potencializar daños mayores que pueden provocarse, infligirse a ustedes mismos o a otras personas. Hay una técnica que es para potenciar las atracciones, ya sea físicas, sensuales, sexuales, intelectuales, o simplemente de querer una chica o de querer un chico, ¿no? En el caso de parejas convencionales, que, bueno, por alguna razón se terminó esa relación y ella codicia o le gusta a un hombre o a él le gusta a una mujer, se volvió a enamorar de alguien. Bueno, esta técnica sirve para, de alguna manera, acercarte a esa persona que a vos tanto te gusta, ¿no? Pero, repito, hay que usarla con mucho, mucho, mucho cuidado. Y es lo siguiente, nosotros, los seres humanos, creamos por fe, ¿ok? Hay una creencia que manifiesta que cuando crees que es tuyo y forma parte de tu realidad, la identidad la tenés. Somos el producto de nuestras creencias. Todo lo que es en nuestra vida es el resultado del pasado. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, las estrellas que están brillando en el firmamento. Esas estrellas ya murieron. Lo que llega a la Tierra es la luz, ¿no? El resto son vestigios, reminiscencias, ¿no? Que quedan ahí dando vueltas y que algún día se van a apagar. Pero lo que está llegando ahora es luz. Eso ya murió. Entonces, bueno, son vestigios de un pasado que ya no existe, indefectiblemente. Si no querés que siga existiendo, tenés que dejar de prestar atención a través de los sentidos. Porque nosotros todo lo percibimos a través de los sentidos. Si vos le seguís prestando atención, lo estás reviviendo. Y a veces no está bueno revivir cosas muertas. Entonces, ¿qué sucede? Como son vestigios, ¿no? De algo que ya está muerto, que ya no existe. Hay una habilidad, ¿no? Que nos permite de alguna manera atraer las cosas y volver a convertirlas. ¿Bien? Por ejemplo, la activación, la activación neuronal, crea la manifestación. Eso es muy, muy, muy importante. La activación crea la manifestación. Después, nunca tenemos que fallar a los principios. No fallan los principios. Fallan las personas que se aburran y que no tienen paciencia y tiran todo. ¿Eh? Y te voy a dar un ejemplo del caso de test de coeficiente intelectual. Hubo un experimento que se hizo para investigar el test de coeficiencia intelectual. Entonces, por error, pero por error, digamos, inducido, forzado, los profesores creían que los niños superdotados eran deficientes. Y que los niños deficientes eran superdotados. Es decir, habían cambiado las hojas de los exámenes. Entonces, ahí es cuando se aplicó el efecto Pygmalion. ¿Qué es el efecto Pygmalion? Presta atención a esto que voy a decir porque no me lo vas a creer. Si yo, Francisco, o vos, como te llames, o yo, Francisco, proyecto mucho una cosa, no se me da. Si yo proyecto mucho una cosa, no se me da. ¿Podés creer que hay gente que cree que repitiendo las cosas por alto impacto emocional, o repitiendo las 10, 20, 30 veces todas las noches, las cosas se pueden dar? No. Si yo repito mucho una cosa, no se da. Al contrario. Lo que estoy generando es algo que se llama accidente karmático. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si vos estás enfermo y se lo contás a tus amigos, tus amigos ya conocen cómo sos vos. Y te van a decir, bueno, no, anda a dormir, anda a reposar, anda a recostarte. Porque ellos van a transmitirte sus conceptos de curación y de tranquilidad para vos. Por eso Jesús dice, vete y no se lo cuentes a nadie. Todos podemos manipular los pensamientos propios y de los demás. Esto es doloroso. Esto cuesta creerlo. Para las personas antidogma, o las personas que no lo pueden creer, dicen, esto es un sociópata, esto es una locura. Yo también lo llegué a pensar así. Pero cuando agarré el libro y lo leí, no sé, cierto respeto le tengo. A mí no me ha pasado. Yo hasta el día de hoy no lo he puesto en práctica. Así que creo que tengo mi derecho a la duda. Pero bueno, todos podemos manipular los pensamientos nuestros y del otro. Que eso es muy jodido. Por eso hay que tener cuidado. A veces, los amigos de toda la vida se olvidan de uno. Las personas que más se aman, las colocan en las visualizaciones. Es decir, todo el grupo de personas que vos querés, las ponés en tu visualización. Siempre que influyas en una persona. Hay una penalización karmática. Esa penalización karmática es lo que te dije recién. Con esa energía podés cambiar al otro. Pero no, de ninguna manera va a ser tuyo. Lo que estás creando es un accidente karmático. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo, no? Por más que vos vivas pensando todo el día en esa persona, no lo vas a lograr. Vas a crear un accidente karmático. Entonces, estás influyendo negativamente en la vida de esa persona. Solo tenés que colocar en ese grupo de pensamiento a las personas que te quieren bien y que te aman. No, que te felicitan, que te dan cuenta de que lo que estás haciendo está bien. Que no te tiran para abajo o andan hablando mal de vos. Solamente introducir a las personas que hablan bien de vos y que te aman. ¿Ok? El efecto Pygmalion es muy poderoso, pero muy peligroso. La oración es una manera de entrar en el estado alfa. Y en el estado alfa es donde entran todos los accesos para poder pedir deseos, cumplirlos, realizarlos o que nos bajen los deseos realizados. Entonces, acordate, introducir solamente a las personas que vos sabés que amás, que querés y que está todo bien. No introduzcas a gente mala, a gente odiosa, a gente que se burla de vos de atrás, o en un grupo de Facebook donde vos no estás, o en un grupo de Whatsapp donde vos no estás. Porque esas personas son cobardes. ¿Por qué? Porque se están burlando de vos donde vos no te podés defender. Entonces, esas personas no van a cambiar más. Ni por más que tengan un accidente ellos, ni por más que tengan un accidente sus familiares. No van a cambiar. No van a cambiar. No van a cambiar. Y ahí es cuando se produce lo que se llama accidente karmático. Que lo terminás pagando vos, por culpa de esa persona, y también esa persona. La pagan los dos, pero más la paga esa persona. Así que espero que este mensaje que te compartí hoy, sobre la cuestión de cómo atraer al otro, lo uses con mucho cuidado, ya sea para las parejas, para el amor, para el dinero, para un trabajo, la técnica es la misma. Te gusta una chica, podés usar la técnica, te gusta una chica del mismo género, o un chico del mismo género, lo podés usar también. No hay distinción. No hay distinción. No hay distinción de la vacuna, para salir lo más rápido posible de esta pesadilla. Entre todos, yo sé que entre todos, lo vamos a lograr. Está en cada uno de nosotros, hacer que esta Argentina sea cada vez una Argentina más bonita, más libre, y como siempre, como la vieja Argentina. Gracias por todo. Que estén muy bien y nos encontramos muy pronto en otro video. Vamos con las apuestas, hoy al mediodía, con los números potenciales, que son el 29, el 78, el 35 y el 31. Suerte para todos. Y bueno, nos encontramos en otro video. ¡Chao!